Los luminosos apartamentos vista al puerto se encuentran a solo 250 metros de la playa de Punta Sinso y ofrecen una piscina al aire libre de temporada. El establecimiento dispone de aparcamiento privado gratuito. Los apartamentos cuentan con balcón, suelo de baldosa, prácticos muebles de madera, televisión y conexión wifi gratuita. La cocina está equipada con fogones, microondas y horno. Los apartamentos vista al puerto disponen de supermercado, restaurante, parque infantil y tienda de regalos. El personal estará encantado de informar a los huéspedes sobre los lugares de interés y las actividades de la zona. El establecimiento está situado a 15 minutos en coche de la terminal de Ferris de San Antonio y a solo 60 metros de una parada de autobús. El aeropuerto de Ibiza se encuentra a 30 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Observa tu habitación a precios de oferta.